¿Qué es mejor? ¿Cerveza en lata o en botella? La cerveza se ha convertido en una de las bebidas favoritas en todo el mundo. Su consumo es tan extendido que se han generado hasta debates acerca de ella en cada mesa o barra. Uno de estos principales debates es ¿Cerveza en lata o en botella? Un estudio publicado por la revista ACS Food Science & Technology ha analizado el sabor de la bebida según el tipo de envase, teniendo como referencia la cerveza ámbar y la IPA. El estudio se realizó dejando ambas cervezas en el frigorífico. Cada dos semanas los estudiosos abrían algunas de las cervezas para analizarlas. Lo cierto es que ambas cambiaban con el tiempo. Tal es así que la ámbar conservó un mejor sabor en botella, mientras que perdió algo en lata debido a variaciones en sus metabolitos. Mientras que la IPA mantuvo su gusto independientemente del envase. Según el estudio llevado a cabo por los investigadores, eso ocurre porque la IPA tiene más polifenoles de lúpulo, que evitan la oxidación y retienen los aminoácidos en la bebida. En conclusión, tomar cerveza en diferentes envases varía mayormente a gusto del consumidor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!